bueno pues si aquí me tienen haciendo material de algoritmos en python porque el maestro que da programación científica no respeta el temario y les enseña python y no sé pero bueno este pues trabajemos en python pues y bueno vamos a la función main esta pues la voy a copiar como siempre digo ya tengo el algoritmo aquí programado vamos a crear un nuevo un nuevo cosa que vamos a llamar quicksort.py verdad quicksort.py entonces luego me pregunto para qué hago lo que hago si tomadas van a hacer lo que se les dé la gana al final pero bueno entonces te damos la parte donde tenemos que pedir n que esto es el esto es el algoritmo base que vamos a seguir primeramente pedir n y luego vamos a crear un arreglo de determinado tamaño vamos a llenar ese arreglo mostrar ese arreglo luego vamos a este ordenar el arreglo ahora utilizando quicksort y vamos a mostrar el arreglo para ver cómo quedó y al final vamos a mostrar la cantidad de operaciones que que siguió entonces bueno aquí esté en la parte de burbuja pues bueno aquí tengo este tengo este tema estas este estas líneas de código que pues hacen más o menos esto no más que lo hacen esté aquí con con burbuja entonces aquí lo vamos a hacer con con quicksort entonces voy a poner esto acá abajo cant es igual a quicksort y este 0,n-1 y ya no pero quicksort si hasta menos uno y lo vamos a mandarle entonces el arreglo que este vamos a ordenar que aquí le estamos llamando a entonces ya estas líneas de código pues ya sé ya se pueden ir y este tenemos aquí ya te han programado la parte donde llenamos el arreglo etcétera aquí me hasta voy a copiar el chivan esto se hace esta parte pues se va a hacer igual igualito se va a hacer y vamos a pegarlo entonces vamos a pegarlo entonces aquí y bueno este se debe enseñar se porque está demostrado que el que aprende a programar el lenguaje c puede migrar a cualquier otro lenguaje de programación este de forma pues de forma muy transparente entonces bueno aquí tenía yo quicksort y como ya tengo programada la función yo no me voy a meter en problemas simplemente la voy a copiar y la voy a pegar y voy a transformar o a traducir el código escrito en c lo voy a transformar a código escrito en python y sobre la marcha lo voy a ir explicando entonces bueno esta línea pues esta línea se va a transformar en un dev y este vamos a llamarle quicksort y como como parámetros va a tener el límite inferior el límite superior de donde va a ordenar y va a tener el el arreglo esos fueron los parámetros de quicksort y luego este aquí va esta es la condición caso base o condición de parada donde vamos nosotros a poner que si a no es menor que b que de hecho esta si la voy a la voy a poner así tal cual me parece que debe llevar dos puntos ahí y si no pues ahorita nos lo va a decir aquí ya vamos a poner que se vamos a establecer que se va a ser igual a a más b entre dos esto va a establecerse de esta manera esto así esto así esto así este valor temporal vamos a inicializarlo en cero mientras cantidad va a inicializar en cero y aquí vamos a trabajar con esta parte del while esto es donde nosotros vamos a avanzar este para buscar la partición aquí es que mientras inferior sea menor que superior pues quiere decir que no se ha encontrado un punto de partición aquí vamos a estar caminando sobre el arreglo y mientras el índice donde estemos sea menor que el valor donde estemos pivoteando y no nos estemos saliendo del arreglo pues entonces vamos a incrementar y aquí pues le voy a poner más igual uno porque python carece de algunos operadores importantes pero pues bueno aquí lo suplimos escribiendo un poquito más bueno y y ya tenemos esta cosa de aquí y que bueno aquí debió verlo mi amado arreglo desde un principio para no batallar tanto pero ya le deje a y así le voy a seguir aquí es donde vamos a ver este el índice superior encontrando todos los valores que no deben que deben de estar del lado correcto y los que no estén aquí era menos uno que estamos descendiendo con c y dio con ese y vamos a descender y aquí pues como hicimos una como es un ciclo pues es una iteración vamos a incrementar cantidad aquí pues bueno si es menor que ese quiere decir que no hubo una partición así que vamos a hacer un intercambio aquí vamos a su e intercambiar iba a decir un anglicismo no me gustan y ya decimos aquí ese intercambio y ahorita lo que estoy viendo es que no es necesario que declaré acá arriba nada más vamos a borrarlo acabo aquí ya se declara solo lo cual tiene sus procesos contras pero bueno y ya está esa parte aquí es donde se hace el intercambio y si hay que mover el pivote pues aquí es donde el pivote se va a mover entonces al final vamos a siempre se intercambia la posición del pivote con la posición donde ha quedado el índice superior así pues este hacemos ese rollo ahí y luego haciendo uso de la hermosa recursividad vamos a este vamos a hacer esa vamos a mandar ordenar por quicksort la mitad inferior y aquí vamos a mandar ordenar con quicksort la mitad superior y pues me parece que con eso ya quedó ya está guardado entonces hacemos más equis quicksort punto pie entonces ya tenemos nuestro programa listo para ejecutarse cuantas veces queramos sepa quicksort punto pie ya tengo otro ahí ok tengo una cuestión de así sí 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 ya te la sabes los dos puntos porque dos puntos y y invalid syntax ok ahí tengo que checar porque parece ser que no le gusta eso entonces vamos a irnos aquí como que vamos a poner este not in python not in python este operators ajá ok flor división los lógicos not si verdad como como no imaginar que iba a ser not ok not y carácter si es cierto es que a python no le gusta que pongan este así como que pero donde tengo donde tengo esos valorcitos y es que a python no le gustan ciertas este ciertos caracteres verdad entonces como aquí utilice un acento porque me gusta escribir con otra voy a poner los comentarios en inglés y a bueno eso sí se me fue esta llavecita la vamos a quitar y llavecita llavecita y llavecita listo duplicate argument así sí 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 aquí voy a cambiar a llamar a arreglo pues así entonces si le tengo que llamar arreglo a todo bueno pues lo voy a modificar pues y acá como le estoy llamando arriba sí que tonto vamos a ponerle aquí porque sí se me fue la onda bien gacho entonces aquí vamos a ponerle ar a todo porque porque ar arreglo bueno creo que este programa ah me falta paréntesis creo que este programa ya está pitonizado dame el tamaño del arreglo 10 y este llenar arreglo en ah sí sí es cierto sí sí luego ya se dio cuenta que eso pasó verdad hasta que lo estoy corriendo se da cuenta que eso pasa y bueno yo también y ahí ahí voy a levantar y ya ahí también lo arreglo 10 oh sí este lo había dejado ahí de 10 y 6 ahí está está funcionando no se presenta en ninguna condición y de ahí python wow wow wow